Si eres de las personas que presta o pide prestado la tarjeta de Costco, necesitas saber esta información. La tienda ha implementado una máquina a la entrada de la puerta en donde todas las tarjetas van a ser escaneadas. Evita tener problemas y adquiere tu tarjeta de Costco ya. No te preocupes porque yo te tengo una oferta súper buena ya que faltaba más que la tarjeta va a subir en el mes de septiembre. Pero conmigo la vas a poder adquirir a la mitad del precio. Y por si eso fuera poco, la membresía de Costco va a subir también sus precios después de siete años de haberse mantenido con el precio de 60 dólares. Esta de aquí, que es la regular, subirá a 65 y la ejecutiva de 120 a 130 dólares. Aún estás a tiempo de obtener tu membresía por 40 dólares. No pagues el precio del alza que va a tener en septiembre. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Va a venir a mi view, le va a dar clic a este enlace y le va a dar clic aquí donde dice membresía de Costco por 20 dólares. Y le voy a explicar por qué. Te costará el valor de 60 dólares, pero te dan una gift card de 20 dólares. Toda esta información te va a llegar al correo electrónico. Y por qué te digo que van a ser 20 dólares? Porque dentro de esta tarjeta tú puedes incluir a una persona adicional. Así que van a ser 20 dólares por persona. ¡Gracias!